Música Estamos con ustedes de nuevo. Esta es su plataforma digital, no solamente de los ríos. Es del país entero y también tiene incidencia a nivel internacional. La plataforma de los ríos Neutral FM y su programa todos los domingos de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Le habla Emerson Abreu. Estamos con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Naúco Luna, una persona de una trayectoria política que la ha desplegado en otros partidos y actualmente en la Fuerza del Pueblo. Le damos el saludo especial, que él se sienta en su casa y aquí está con ustedes el ingeniero y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Naúco Luna. Buenas noches, Naúco. Buenas noches, Emerson Abreu. Gracias por la invitación cordial que me has hecho. Y aquí estamos a la orden para responder a las preguntas que me hagas y que llevemos estos minutos, vamos a estar juntos, que sea para edificar a tu gran público que siempre te espera los domingos de esta hora. Muchas gracias, Naúco. Otro de los movimientos más grandes que ha existido y que existió en términos políticos aquí en la República Dominicana, el Movimiento Cambio 94. Ahí iniciamos. Después, fuimos parte de un comité de trabajo del viejo partido y después de esa labor que hicimos, desde la venta de vanguardia del pueblo, desde salir a la calle a colectar para poder solventar, mantener el partido, entonces ya pasamos a un círculo de estudio dentro de la estructura del viejo partido. Ahí pasaron los tiempos, llegó el 96, el 97, y adquirimos la categoría más alta que tenía un dirigente dentro del partido, que era ser miembro del partido, del viejo partido. ¿Y cuántos años, por favor, duraste ahí en el partido de la liberación dominicana? ¿Qué tiempo y qué cargo ocupaste? En el partido de la liberación dominicana duré prácticamente toda mi juventud política. Ingresé, como te decía, a través del cambio 94, en el 1994, y fue entonces hasta aquel fatídico octubre del 2019 que tuvimos ya que retirarnos del partido, porque la mística ya, a pesar de que venía hace tiempo cambiando la mística del partido, pero ahí ya sucedieron cosas que nos vimos precisando, junto con una playa de dirigentes, y con una playa de dirigentes encabezándolo. El mayor líder que tiene el país en estos últimos tiempos, el compañero Leonel Fernández, ahí salimos ya del viejo partido e ingresamos como fundador en el partido de la fuerza del público. En conclusión, Naum, tú nos has querido edificar y a la opinión pública, que debido ya a los problemas de disciplina y a la falta de respeto a los principios y los métodos del partido, de la liberación, más la influencia del liderazgo de Leonel y la lucha que llevó en favor de la constitución, eso te provocó que tú salieras del PRD y estuvieras actualmente en la fuerza del pueblo. Lógico, así mismo, como tú señalas, siempre sabes que el profesor Juan Bosch levantó la mano a Leonel Fernández y el profesor sabía por qué levantaba, sabía qué tipo de persona era que él estaba entregando. En ese levantamiento de manos fue una entrega simbólica del liderazgo que mantuvo el profesor Juan Bosch durante todos estos años y se la hizo a Leonel Fernández, que él sabía que lo adornaban, que lo adornan, las condiciones suficientes como para poder liderar los cambios, como lo demostró en el gobierno a partir del 96, que necesitaba o que necesita el país para poder llevar y arrumbar este país por camino, el sendero, por buenos senderos, el camino de desarrollo. ¿Qué tú haces actualmente en la fuerza del pueblo, por favor, y qué función te ocupa? Bien, en la actualidad el honor mayor que me embarga es ser miembro fundador de la fuerza del pueblo. En la actualidad coordinamos, estamos haciendo trabajo de coordinación del bloque de Cristo Rey. Soy el presidente de la fuerza del pueblo en Cristo Rey, pero además también perteneco a la dirección central de la fuerza del pueblo. Es decir, querido público de los ríos, de la secundación, y todo aquel que va a escuchar luego en la entrevista con la columna, estamos ante un dirigente que tiene responsabilidades de arraigo, responsabilidades muy serias en la fuerza del pueblo, que en gran parte el desarrollo que este partido ha tenido y va a tener en parte están sobre sus hombros como están otros dirigentes de la fuerza del pueblo. ¿Ustedes me pueden mencionar algunos otros dirigentes que dirigen a la fuerza del pueblo en la secundación número 2, que han estado ahí trabajando y que tienen grandes responsabilidades en la secundación, por favor? Bueno, lógico. Dentro de la circuncrición podemos mencionar el presidente de la circuncrición, Nelson Gómez, que ha hecho un trabajo de almador que ha realizado una labor encomiable. Pero también tenemos otros dirigentes como Andrés Martínez, que es miembro de la dirección central. Tenemos Ángel Segura, que también es miembro de la dirección central y que es el encargado de organización de la fuerza del pueblo aquí dentro de la circuncrición. Pero tenemos dirigentes de la talla de Lía Cerulles, que es miembro de la dirección ejecutiva de la fuerza del pueblo, entre otros. Tenemos muchos que podríamos mencionarte. La misma compañera Lourdes, Lourdes Ibarra de Cerulles, que es la secretaria general. O tenemos jóvenes, jóvenes, porque una playa de jóvenes que han venido descollando como Richard Alcántara. O te puedo mencionar a Misael Camilo, que es quien dirige la juventud de la fuerza del pueblo aquí en la circuncrición. Y con ello, fíjate que me la pone un poco porque se me podría olvidar, que hay, y menciono en ello otros más dirigentes que realizan una ardua labor para el crecimiento, la formación, el fortalecimiento aquí en la circuncrición del partido de la fuerza del pueblo. ¿Y cómo tú puedes graficar, mejor dicho, el fortalecimiento de la fuerza del pueblo? O sea, ¿qué ejemplo tú me puedes dar con respecto a cuando nació la fuerza del pueblo hace dos años y lo que tiene actualmente ahora? ¿Qué ha hecho la fuerza del pueblo que tú le puedas graficar, demostrar que ha crecido la fuerza del pueblo? Mira, la fuerza del pueblo nació siendo un partido grande, porque teníamos, tenemos, el líder, ya un liderazgo, el liderazgo de mayor peso específico que tiene el país, está en la fuerza del pueblo, encarnado en la persona del presidente Leónel Fernández. Nosotros, en octubre del 19, salimos del viejo partido, y en todo ese tiempo tuvimos que venir, la formación del partido. Pero además, recordamos que todas las instancias, a todas las instancias jurídicas que tuvimos que asistir, porque había personas que no querían que la fuerza del pueblo se reconociera como partido. Y, fíjate, desde el 19, finales del 19, y hasta el 20, nos habíamos precisado a iniciar y participar en unas elecciones. En ese entonces, podríamos decir que la estructura que teníamos no era una estructura tan fuerte. Sí contábamos con el mayor liderazgo político que tiene el país. Pero la estructura política, en lo que tiene que ver con la busca del voto, con la defensa del voto, esa estructura no estaba formada. Si comparamos lo que es la fuerza del pueblo con lo que teníamos en el viejo partido, te puedo decir que en el viejo partido, aquí en la circuncrición, había 65 direcciones medias, 65 organismos de direcciones medias. Ahora nosotros, en la fuerza del pueblo, contamos con 128 direcciones medias. Fíjate que casi, ya casi lo estamos duplicando, porque la proyección es a que vamos a hacer, dentro de poco tiempo, a que vamos a hacer 150 direcciones medias. Y te lo digo porque, por la calidad de dirigente que uno viene, que llega, que está llegando en el día a día a la fuerza del pueblo, y por la calidad de dirigente, chequeando, chequeando la plataforma, por la calidad de dirigente que uno se encuentra, que están ya formando sus direcciones medias, te puedo decir que antes de que salga este año, vamos a tener 150 direcciones medias. Eso equivale a decir que en términos de direcciones medias, vamos a hacer dos veces y medio más que lo que fue el viejo partido en su mejor tiempo, en su mejor momento. Y ni hablar de la entonces, de las direcciones de base. Tenemos una cantidad inmensa de direcciones de base. Aquí ya más que triplicamos las direcciones de base que teníamos cuando estábamos en el viejo partido. Ok. ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo actualmente y en los últimos meses? ¿Qué es lo que está haciendo para poder crecer en la forma en que tú has explicado? O sea, ¿qué es lo que está pasando con ese crecimiento tan inusitado y tan amplio? Fácil, metido en el corazón del pueblo. Mientras nosotros estamos por un lugar, en los barrios, en los callejones, por otro lugar, haciendo el trabajo, el presidente, Leonel Fernández, entonces está haciendo las grandes actividades de juramentación y de captación de líderes, de líderes sociales, de líderes políticos, de líderes comunitarios, de líderes religiosos, que tienen, que ven en la fuerza del pueblo la posibilidad, porque ven el Leonel, el líder que puede sacar el país hacia adelante. Entonces, nosotros, en los barrios, estamos realizando los domingos en la mañana, nos juntamos nueve de la mañana hasta las doce del día, lo que se llama jornada bochista de inscripción. Nosotros vamos puerta a puerta, a la casa de los municipios, a la casa de la gente. Lo oímos, su descontento, un descontento enorme que tienen con esta administración, que con esta administración, que ahora le tocó administrar el país, lo oímos y además de oírlo, entonces le llevamos la esperanza nueva, que es el presidente Leonel Fernández. Es decir, aunque tú dices que la fuerza del pueblo está creciendo mucho, porque está en el día a día y los fines de semana, visitando los hogares, oyendo el descontento de la gente, e inscribiendo a esa gente, dándole cuerpo orgánico, organizándolo en sus senos, recibiéndolo, que de esa manera la fuerza del pueblo está creciendo. Pero tú me puedes decir también qué está pasando en este gobierno, en alguna de sus áreas, o tú me puedes graficar dos o tres áreas en las que este gobierno ha estado fallando, improvisando. Me pregunto, o diría que aparte de ese trabajo que están haciendo, eso lo ha ayudado mucho a ustedes a crecer, algunos errores que el gobierno ha cometido. ¿Tú me puedes explicar dónde que este gobierno ha fallado, ha improvisado? Bueno, explicarte eso, lo mejor, vamos, si tú me invirtieras la pregunta, yo fuera más fácil para mí. Menciona, mejor dime, ¿dónde este gobierno ha tenido eso? Empezalo como tú quieras. Ah, bueno. Si dónde ha fallado, o qué ha pasado, que este pueblo está descontento y está, según tú, usted como dirigente, ha posibilitado que también la fuerza del pueblo haya crecido más. Ha fallado en todo. Si nos vemos, si vamos a educación, aquí hemos retrocedido. Lo encontraron, en términos de edificación, lo encontraron todo, en términos de aulas, lo encontraron prácticamente todo. Y las que faltaban, estaban en proceso. Yo no he visto que hayan inaugurado una escuela. de las que estaban, de las escuelas que tenían. Más de un 80, de un 70, un 80 y un 90%. Aquí en Los Ríos, para decirte algo, para apoyar un poco tu opinión, aquí en Los Ríos, en la gestión pasada, se dejó en un 85% una escuela y no han podido avanzar 5% y está paralizada prácticamente la escuela. No, ni van a avanzar, porque es que no saben gobernar. Pero mientras tanto, mientras tanto, educación, quieren quitarle más de 4 mil millones de pesos de educación para meterlo en publicidad. Y dicen, es que les sobra el dinero, es que no saben dónde lo van a gastar. Y toda esa escuela parada. Eso es educación. Pero si tú, si vamos a lo más importante de la gente, lo más importante es la alimentación, la comida. Si te metes ahí, ve al supermercado, volvieron al supermercado a ganarse el nombre de la casa del terror. Es un terror ir a un supermercado a comprar lo que sea. Primero no aparece. Y segundo, está duplicado, triplicado y cuatriplicado de cómo lo encontraron. Pero si tú te vas a otra área, la seguridad, seguridad ciudadana, aquí no se puede salir a la calle. No se puede salir ni de noche ni de día. Y tener, y esto se lo digo al pueblo, hay que ser muy cuidadosos con el asunto de exhibir algunas bonanzas, de exhibir algo que usted tenga. Porque es que lo están acechando. O sea, en definitiva, en definitiva, a tu pregunta, si me la hiciera, en qué ha avanzado, qué podemos decir que tiene buena nota desde el gobierno y te podría decir que en nada, que se ha quemado, reprobó. Exacto. No, prácticamente hemos llegado al final. Esta es una pregunta, esta es una entrevista corta, breve, pero con el tipo de comunicador que usted, que ha sido preciso, edificante, y con una forma de interactuar con la gente muy enriquecedora, le decimos que solamente ya al final, lo que esperamos es que usted se despira de su público, de su gente, de la fuerza del pueblo, y ya prácticamente la entrevista ha llegado a su final. No, yo darte la gracia por la invitación, decirte que estamos a la orden. Cuando iniciamos nos saludé a tu público. Darles las gracias a ustedes por estar ahí. Darles un saludo cordial, cariñoso, aunque sea ya a la despedida, y decirle al pueblo dominicano que ya solo le quedan un año y seis meses. Y unos días que tenemos que aguantar ya esto que nos queda, porque en el 24 de que se van, se van. Bueno, muchas gracias, dirigente de la fuerza del pueblo, Naú Coluna, que estuvo con ustedes en una conversación llana, directa, y muy edificante. Gracias por lo que ha dicho y por venir aquí a esta invitación tan especial que le hemos hecho. Y esperamos que el próximo domingo con otro entrevistado, con otros temas a comentar, estemos con ustedes. En resumen semanal de esta plataforma digital neutral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!